A este sabio lo han celebrado en público y en privado. Su lucidez intelectual llena teatros y colma de lecturas y referencias la historia de nuestro país. El término en náhuatl es tlamatinime, aquel que sabe cosas, un filósofo. Es el tlamatinime Miguel León Portilla, un intelectual excepcional que puso ante los ojos del mundo todo un continente cultural. Filósofo e historiador, experto en pensamiento y literatura náhuatl, León Portilla ha transitado también por los caminos de la antropología, la arqueología y la lengua y la edición literaria, una autoridad mundial en el tema que recibió de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos el título Living Legend, Leyenda Viviente. El tlamatinime León Portilla ha recibido 28 doctorados honoris causa. En su seminario de cultura náhuatl, uno de los más longevos en la Universidad Nacional, ha recibido estudiantes de etnias y naciones de todo el mundo. Y su libro, Visión de los Vencidos, publicado en 1959, cuenta con más de 30 ediciones y actualmente se traduce al chino mandarín. Su obra es considerada un puente que permitió el diálogo entre dos mundos. Trajo al presente un amplio universo indígena y lo insertó en la conciencia mexicana de nuestros tiempos. Gracias a él, los cantares de Nezahualcóyotl y otros sabios del pasado han sido traducidos y recuperados, pero no como una pieza antigua, sino como la base de una literatura indígena que continúa expresándose en nuestros días. Y es que para León Portilla, en el antiguo pensamiento que floreció en la región central de México, hay ideas y atisbos de interés permanente, capaces de convertirse en novedad al ser repensadas por el hombre contemporáneo. El pasado no ha pasado. Miguel León Portilla lee, habla y escribe en inglés, francés, alemán, italiano y portugués, además de leer latín y griego. Sin embargo, desde joven, su pasión fue el náhuatl, el cual aprendió para comprender esta vasta cultura. Además de la lengua y literatura náhuatl, se ha dedicado a la investigación de las culturas prehispánicas del centro de México, el contenido de códices indígenas, el humanismo hispánico en México y la etno-historia de Baja California. Hoy, el humanista reconoce el abrazo del tiempo y se sincera. Mi vida ha sido muy feliz. Estoy en paz con ella. Dijo en un homenaje que le realizó la UNAM en su cumpleaños 90. Desde ya, queda su pasión, su pensamiento y su palabra, tal como el poeta Yoquan describió. He de irme como las flores que perecieron, nada quedará de mi nombre, nada de mi fama aquí en la tierra, al menos mis flores, al menos mis cantos.